No te puedo mirar hacia atrás, que hay acción, no está delante de tus ojos y que te ven No te puedo mirar hacia atrás, que hay acción, no te pierdas la alegría Que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer quería, esta oye Y así me siento, es el momento, tiempo de despegar, punto de libertad Hoy por vacinas, la muerte a mis dos años, que nos podré alistar Hoy por vacinas, la vida a los estrellas, no podemos alcanzar Hay que decidirse y animarse a buscar, un amor y el reino nuevo, una esperanza para el corazón Hoy por vacinas, no te puedo mirar, no te puedo mirar, no te puedo mirar Como mi libertad Hoy por vacinas, amor y amigos nuevos, no nos podré alistar Hoy por vacinas, la vida a los estrellas, no podemos alcanzar Hoy por vacinas, amor y amigos nuevos, no nos podré alistar Hoy por vacinas, la vida a los estrellas, no podemos alcanzar Hoy por vacinas, amor y amigos nuevos, no nos podré alistar Hoy por vacinas, la vida a los estrellas, no podemos alcanzar Hoy por vacinas, la vida a los estrellas, no podemos alcanzar Como nacidas, la vida no se espera y ya podemos alcanzar